si me dijera holandeses, si, si me dijera franceses son buenos, pero no me cuadra nada con la idea que quiero meterle a este equipo así que bueno, vamos allá vamos al siguiente partido, que es contra la Lazio y vamos a llevar suplentes listo vamos allá deberíamos de poder ganar, difícil a lo mejor el partido, pero deberíamos de poder ganar al final es un equipo bastante importante de lo que viene siendo la Serie A está Walker por lo que vemos ahí no me fico mucho en los jugadores que tiene la verdad no me fico buenas tardes a todos, hoy nos toca un partido acuático soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incongustible DJ Mike hoy les traemos un nuevo partido de la Serie A es un duelo de categoría así que yo espero que haya fútbol de muchos filates Miguel Ángel ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios, espero que veamos un partidazo vamos con el 11 del equipo de casa vamos con el 11 del equipo de casa vamos con el 13 del equipo de casa que se me van a dar como mi corazón todo el mundo ha estado muy pendiente de sus novedades en estos días ¡Ahí! ¡Oh! 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 directito al área pasa de líos gran robo de balón en el área bueno bueno la que está liando en la grada por el penalti que lo han pitado avanza con el balón puede haber peligro buen tiro de balón de ali y recuperar el balón vamos a ver que pueden generar nos despedimos del empate que poco wow yo como Teresa y era increíble se viene el ataque el pase no iría ahí Adam Marucic la para pero esperen que aún hay más al final no ha pasado nada en el último cuarto de hora ha dominado el juego el Milan solo les falta tener más pegada en el último tercio de ataque para así marcar el gol a ver qué pasó es su ronda habitual voy por detrás el milanador ahora a ver si sale algo de aquí no 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 al final no pudieron seguir con ese ataque no 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 den cerrando muy bien los espacios ¡Joder! ¡Se la deja ir! ¡Sacan el balón de la zona de peligro! Ahí, vamos con calma Buah, 0-0, ¿eh? Este partido se nos puede atascar A puntito de sacar de centro y dar comienzo la segunda parte del encuentro Le quita el esférico de una manera estupenda A ver, ¿quién enciende la luz? ¡No! ¡Dios! ¡Niccolo Rovella! ¡Vecino! Interviene Mateo Genduzzi ¡Suena el rum-rum en el estadio con este contragolpe! ¡Intenta el disparo! Eso no le hace ni cosquillas, parada fácil En unos días vamos a tener por delante Bueno, y la salda que, hombre Otro de los partidos que van a dejar a más de uno sin uñas Estoy deseando que comience para disfrutar del partido Ojo que siguen en campo contrario Joder Ha dejado atrás a su rival Se iba, pero menos mal que hay ayudas en el equipo Continúa con el esférico Entre la zona de ataque El cañón que tiene es increíble ¡Gol! 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 Pero aquí está ¡Al fin! ¡El primer gol del partido! ¡Gol! 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 ¡ No intenta desde la larga distancia Bueno, al menos ese rebote les da un córner Parece que el equipo necesita un cambio de aire Se va a proceder a un cambio Aborta el ataque ¡Ojo ese tiro! Estaba muy pendiente y atajó la pelota ¡Oh, Dios mío! Es Raúl García La pierden, ahora intentarán recuperar Vecino Interviene Mateo Genduzzi Conduce la pelota hacia arriba Desde centro a la olla, busca remate Remota el travesaño, bola aún en juego Al final queda en nada, continúa el partido Se vienen cositas, se viene la contra Bueno, menudos perdidos se están pegando desde nada Pero es que la falta lo hizo de su propio jugador Y ahí están poniendo las ganas de empatar esto La pone buscando alguien... ¡Uff! Portero Esa parada puede valer la victoria Y él es el clave, no queda mucho tiempo y solo tiene un gol de ventaja Ha lanzado el centro hacia el área Y la jugada termina de forma anticipada Tiene espacio para avanzar por la banda Dios Nos acercamos ya al final del partido Últimos dos minutos Vaya fuerza exhibido para robar el balón ahí arriba Podría marcar... Ahí... Tuvimos que gastar tiempo, eh Tuvimos que gastar tiempo, no lo vamos a negar Pero bueno, victoria Mira lo que me cuenta Vamos a mirar como va el Madrid 3-3 ¿Pero qué es esto? 4 de añadido Bernardo Silva, Fouden, Guardiol Rubén Díaz, propio Puerta, Rodrigo y Valverde Selecciono Fouden Hostias Que loco todo Tuvo que ser un pardiazo este, vamos a ver Tuvo que ser un auténtico pardiazo Ya veremos... Voy a ver después un resumen o algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!